Reporte Minero y Energético El uso de nuevas tecnologías será crucial para que la industria minera mantenga su competitividad durante los próximos años. Hoy conversaremos sobre el Roadmap de Innovación 4.0 con Andrés Nitnick, Director de Desarrollo de Negocios en Minería de Fundación Chile. ¿Qué es la industria minera y energética? Como les indicaba, comente junto a nosotros el capítulo a través de Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Lo decíamos, durante los próximos 15 años la industria minera del país se enfocará en lograr que el negocio sea más inteligente, más verde y también más seguro. Pero para eso tendrá que apostar a la digitalización, a la ciberseguridad y a personal mejor entrenado. Esos son los aspectos claves del Roadmap de Innovación 4.0 que recientemente fue presentado por el Consejo Minero, Fundación Chile y la Corporación Alta Ley. Para conversar sobre estos temas nos acompaña el Director de Desarrollo de Negocios en Minería de Fundación Chile, Andrés Nitnick. Andrés, muchas gracias por este contacto. Hola, Jaime, gracias a ti. Andrés, bueno, lo comentábamos, el desafío que ha puesto esta pandemia para la industria ha sido muy importante. Y sabemos también que esto ha entregado una oportunidad para implementar equipos y maquinaria autónoma. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que justamente presenta este cambio, esta transformación de la industria minera hacia un elemento mucho más autónomo, mucho más tecnológico? Y también, ¿qué desafíos representa esto para mantener la productividad y también un concepto de seguridad? Sí, mira, las oportunidades que entrega la digitalización, la verdad, van más allá de lo que hablamos tradicionalmente como automatización y robotización incluso. Hoy día la pandemia lo que está haciendo es que está acelerando fuertemente el trabajar a distancia la faena, el teletrabajo, la teleoperación, y eso está cobrando mucha fuerza. Y eso lo vimos en el roadmap. En el fondo, lo que nosotros vemos es que la digitalización va a afectar tres grandes áreas. Primero que nada, va a integrar las áreas del negocio y va a permitir hacer una operación mucho más eficiente y, por lo tanto, más inteligente y óptima. Pero también va a entregar grandes mejoras de seguridad, toda vez que va a permitir sacar al personal de zona de riesgo y trasladar, de hecho, mucho personal a espacios urbanos. Desde el terreno. Y también la va a hacer mucho más sostenible. Y en la parte de sostenibilidad, se nos cruza tecnología con nuevos modelos de negocio. Podemos hablar del testación que estamos haciendo con BHP también. Pero vemos que esas son áreas que van a ser, o sea, la digitalización va a ser de la industria. Va a ser una industria más eficiente, más segura y más verde al mismo tiempo. Y lo interesante es que eso no solo va a mejorar las operaciones de las faenas que hoy día existen, sino que tiene la posibilidad de viabilizar proyectos que hoy día no son viables porque o tienen pasivos ambientales muy grandes, o están siendo muy caros, o están en locaciones muy remotas. Sí, Andrés, y en ese sentido las compañías chilenas, ¿están más dispuestas a desarrollar este tipo de soluciones o de implementación en conjunto con los proveedores? ¿Está esa disposición quizás más latente o de todas maneras se prefiere implementar tecnología que ya ha sido testeada en el pasado? Mira, están las dos cosas. Todos entendemos que la minería tiene grandes inversiones, por lo tanto tiene un límite acotado del riesgo que puede correr. Sin embargo, el roadmap de digitalización para minería 4.0 lo lideraron siete compañías mineras, pero en los talleres donde se definieron los desafíos y las soluciones participaron más de 100 representantes de proveedores, de la academia y de la industria. Por otro lado, no tiene sentido que cada faena o cada empresa inventen la rueda y parte de cero. Los proveedores hoy día tienen mucha tecnología, son tecnologías caras de desarrollar, pero muy escalables al mismo tiempo. Y, por ejemplo, en Expander vemos eso muy claramente. En Fundación Chile son las compañías mineras buscando innovación abierta, yendo a los proveedores y trayendo tecnología a los proveedores. Yo te diría que cada vez más va a ser así. Es muy difícil que tecnologías que no están realmente en el core del negocio y que sean muy estratégicas, las compañías quieran desarrollarlas porque les va a salir más caro y más lento. Y hoy día la ganancia de productividad que entregan las tecnologías digitales son tales que no le da pena esperar. Es mejor usar tecnologías que alguien ha tomado. Y respecto a que alguien las ha probado antes, están plataformas como Expander, donde hay compañías que están dispuestas a pilotear algo que después las otras implementan. Al ser esto un club, el riesgo se reparte. Todas prueban un poco y al mismo tiempo todas toman lo que las otras son exitosas. Y esas dinámicas colaborativas son donde hemos estado logrando armar este ecosistema de innovación del que el rol no resparte. Sí, Andrés, de todas maneras, incluso autoridades han criticado que hace falta más colaboración. De alguna manera se acusa falta de integración entre los proveedores y las empresas. ¿Tú compartes ese juicio? ¿Cómo se podría avanzar aún más allá respecto a este trabajo en conjunto? Mira, yo lo que veo es que están cada vez más saliendo los proveedores. Yo entiendo que históricamente eso no ha sido así. Pero hoy día sí lo están haciendo. Y yo te diría que donde más nos falta es en colaborar entre las instancias. Por darte el ejemplo que tú mencionaste al comienzo de la ciberseguridad. La industria bancaria tiene estándares que permiten compartir información. Cada vez que hay un ataque. Y lo hacen de forma privada, confidencial, qué sé yo. Pero cuando alguien ataca a un banco, es difícil que el mismo ataque afecte a otro banco porque los bancos se comparten la información y generan las defensas. Eso hoy día en minería no existe. Las compañías no comparten la información. Por lo tanto, son más vulnerables. La digitalización va a obligarlas a tener que ordenarse más. Y esa colaboración entre compañías mineras es muy importante avanzar en ella. Colaboración entre compañías y proveedores también. Pero también colaboración entre proveedores. A modo de ejemplo, estamos haciendo en Minería Verde este desafío con BHP, que es el BHP Tailings Challenge, que es un desafío de innovación abierta que tiene 10 millones de dólares en recursos para transformar los relaves en elementos de valor. que es algo que no existe y algo que nadie tiene la solución. Ahí lo que hicimos fue que creamos una comunidad donde compañías de hecho de todo el mundo se están inscribiendo. Ya tenemos más de 60 compañías. Y lo que están haciendo es buscar socios. Que esos son espacios que faltan. Y en eso estamos trabajando. Porque las voluntades de verdad están. Yo creo que ya la mayoría del actor se dio cuenta que tiene que colaborar. El punto es que como es algo nuevo, no están las plataformas ni los espacios. Pero trabajando en eso, yo encuentro que se están. Sí, Andrés, y avancemos quizá a otro punto que también se vuelve recurrente al momento de hablar de digitalización o de automatización. Se cree que estos procesos impactan directamente en puestos laborales. ¿Esto es así o de alguna manera se necesita transformar puestos laborales mucho más especializados? ¿Cómo hay que abordar también ese proceso? Sí, mira, el roadmap tiene dos núcleos asociados a eso. Tiene uno de capital humano, que tiene que ver con las capacitaciones y las capacidades que tiene que tener el minero del futuro. Y otro con licencia social y política para operar. Que habla de las conversaciones que hay que tener con el mundo laboral respecto a cómo nos vamos a organizar ahora. Efectivamente, la automatización y la remotización generan menos empleos como los conocemos. Pero igual que los computadores. Que en el fondo los computadores cambiaron el empleo. Generaron mucho empleo, pero el empleo cambió. En minería va a pasar lo mismo. El empleo va a cambiar. Yo no tengo claro que en el agregado sean menos, porque yo creo que van a haber más proyectos mineros viables. ¿Podrían ser incluso más Andrés? ¿Podrían ser incluso más puestos de trabajo? O sea, si los proyectos se viabilizan, si en el fondo logramos tecnologías que hacen que la minería sea menos invasiva, sea más verde y sea más segura, en el agregado podría ser. Y además de eso, tenemos que pensar en la industria completa. Porque hay puestos de trabajo que se van a trasladar de las compañías mineras a los proveedores. Y por eso es tan importante que esto lo hagamos colaborativamente y que en Chile desarrollemos a los proveedores, muchos tallos digitales, algunos no, pero que salgan después al mundo. Porque esos proveedores pueden generar muchos nuevos puestos de trabajo también. El tema es que va a cambiar. Los empleos van a cambiar. Y es cómo administramos ese cambio, lo que tenemos que trabajar juntos. Y de nuevo, esto es un esfuerzo a nivel de industria porque no sacamos nada con que una faena en particular se meta en un camino si las otras no los acompañan porque una faena solo no va a desarrollar un ecosistema de proveedores. Es la industria a la que lo va a desarrollar. Y así es como lo estamos viendo. Sí, Andrés, y ligado a ese tema justamente, el desarrollo de las habilidades necesarias justamente para hacerse parte de este proceso de transformación. ¿Qué rol juega? ¿Qué rol juega también el manejo de las expectativas de los trabajadores que hoy día están operando en la minería en nuestro país respecto a estos cambios? ¿Se les está incluyendo dentro de las capacitaciones, de oportunidades, de reconversión, de empleo, de adquirir nuevas habilidades? ¿Cómo se está trabajando aquello? Mira, la minería constantemente capacita a su persona. Y los trabajadores mineros son personas muy capacitadas en muchas áreas. Seguridad es un ejemplo. Y en ese sentido, programas como Talento Digital, en el fondo, el Consejo de Competencias Mineras, esos espacios están funcionando. El tema es que están entrando muchas capacidades nuevas. La analítica de datos, por ejemplo. La robótica. Son capacidades que antes no estaban en la industria. Y son profesionales que son profesionales de oficina, pero que la industria está necesitando. Entonces, hay un desafío muy grande en vincular la experiencia de nuestros trabajadores actuales con probablemente profesionales muy jóvenes, con visiones distintas, pero con otras capacidades. Y ahí está el desafío en gestión, de cómo yo hago estructuras más transversales, donde junto lo mejor de los dos mundos. Y después en reconversión, porque siendo justo, efectivamente, algunos trabajadores eventualmente se van a tener que reconvertir y quizás salir de la industria. El punto es que les damos a ellos. Y ahí la oportunidad de hacer desarrollo local es súper importante, porque un trabajador de una empresa minera conoce la industria, conoce los dolores y tiene las redes de contacto. No es alguien que está partiendo de cero. Y ese conocimiento, si nosotros le transferimos capacidad en emprendimiento, capacidad en administración, y se logra generar capital semilla para desarrollar nuevos negocios, ojalá con la comunidad local, que hay toda una oportunidad de desarrollar muchas cosas. Entonces, ese truco de desarrollar emprendimientos alrededor de minería, hoy ya está menos resuelto. Pero la oportunidad está. Esto no es otros procesos que han pasado a la industria cuando se han cerrado minas y, en el fondo, pueblos enteros han quedado perdidos, como en el salitre, porque se fue la fuente de valor. Hoy la fuente de valor sigue presente y crece. No es que desaparezca. Y esa es una diferencia muy grande de otros procesos que ha pasado a la industria en los últimos 100 años. Sí, Andrés, para ya ir cerrando, preguntarte también, y tú lo mencionabas en tu respuesta anterior, ¿es necesario cambiar las estructuras, finalmente la estructura organizacional de la industria dentro de las propias compañías, de la relación con las comunidades? Todo este proceso de digitalización también supone un desafío para ese ámbito, ¿no? ¿Cómo debiera ser una organización nueva o qué elementos se debieran incorporar en esta nueva estructura? Mira, una mina como la vemos que van a ser en 10 años, primero que nada es integrada, no tiene silos de información. Ya no es la planta, la mina, el tranque, la línea de ferrocarril, el puerto. Esto es un solo gran proceso y somos capaces de administrar este gran proceso en un centro de control integrado, donde la información, los datos y la inteligencia va optimizando cada una de las partes. Eso por un lado. Por otro lado, toda esta información permite muchísima más transparencia y con las comunidades hay que hacer esa transparencia. En el fondo, tenemos otro programa, el Fondo de Ciudad de Chile, que se llama Programa Tranque, que también trabaja mucho en cómo se entrega la información a las comunidades y cómo se valida y cómo se generan confianzas. Las nuevas tecnologías van a permitir generar esas confianzas. Y en tercer lugar, está la parte que te hablaba antes del desarrollo local, que este proceso no puede pasar de espalda a las localidades o a las comunidades que están cerca de las minas. Y las minas son una gran fuente de valor. Por lo tanto, si logramos transferir esas capacidades y logramos generar esos negocios en las comunidades, vamos a, por un lado, estar claros que la industria está siendo una industria verde y sostenible, que además es parte de lo que piden los clientes, por lo tanto, no es un camino que sea optativo, sino es algo que se tiene que perseguir. Y por otro, vamos a generar riqueza local, que es algo que la comunidad va a querer. Entonces, yo siento que este proceso va a cambiar un poco esa dicotomía como de gran empresa alejada completamente de su localidad y fusionando como una especie de satélite en su espacio y va a permitir integrarnos mucho más, no solo en la faena, sino que también con el medio. Andrés Mitnick, director de desarrollo de negocios de Minería de la Fundación Chile, muchas gracias por esta conversación con Reporte Minero y Energético. Que estén muy bien. Yo soy el ingenio. Yo soy el ingenio. Bien, vamos a una pausa. Ya volvemos con más noticias relacionadas a la minería y a la energía. Para alcanzar la sustentabilidad del negocio minero y mantener altos índices de productividad, las compañías han tomado el camino de la innovación. Quisimos saber el papel que juegan los proveedores con base científico-tecnológica y conocer en opinión de expertos o cuáles son las necesidades que deben satisfacer el sector. Veamos la siguiente nota. La crisis sanitaria ha acelerado el uso de nuevas tecnologías en la industria minera y las compañías con base científico-tecnológica estarían jugando un papel fundamental para que las mineras puedan alcanzar las metas de sustentabilidad. El hub Apta Builder busca aglutinar esfuerzos para impulsar la innovación en el área, pero el ecosistema también requiere otras acciones. Y lo que nosotros buscamos en el fondo con estas empresas de base científica-tecnológica es que en realidad podamos diversificar la matriz productiva con mayor ciencia, mayor ciencia aplicada, digamos, a la industria minera. Las empresas de base tecnológica están un poco llamadas o el rol que pueden jugar importante es que desde el análisis de datos, desde la interpretación de esos datos con argumentos científicos o con búsqueda de soluciones científicas o aproximación del problema desde la ciencia, pueden resolver o traer una tecnología en particular pero que sea escalable. Desde el programa, digamos, Builder, lo que nosotros buscamos es que en realidad hay un científico, ¿cierto?, o inventor o ingeniero, pero que en el fondo él tenga las herramientas comerciales como para poder, digamos, acercarse a una empresa y entregar una solución, no una tecnología con un riesgo tecnológico. Pero convocar a inventores representa una pequeña parte del esfuerzo requerido para que las soluciones tecnológicas sean aplicables dentro de la industria. Una innovación requiere de muchas redes, requiere de colaboración. Creo que la colaboración tiene que ser entre las empresas, entre las universidades, también entre las empresas mineras para poder atreverse un poco más también. En la última década se ha avanzado mucho en el desarrollo de proveedores de desarrollo tecnológico, pero nos falta más creernos el cuento, creernos más en el sentido de valorar la ingeniería que tenemos en Chile. Lo que necesitamos, digamos, es que se den las instancias para que realmente exista una vinculación entre la minera con los proveedores. O sea, de repente no existan. En que exista también un conocimiento en cuanto a cuáles son los problemas reales y qué es lo que se puede hacer con la investigación, en realidad. El rol de los centros de pilotaje también es fundamental, porque sin su intervención, las compañías mineras seguirían mostrando una posición de aversión al riesgo cuando de implementar nuevas tecnologías se trata. Nosotros actualmente podemos validar una tecnología con protocolos reconocidos por la industria minera, pero también, aparte de dar el informe de validación con el trabajo de asesores expertos, del mismo trabajo en sí de los centros de pilotaje, es poder también tener este sello de certificación. Yo creo que también nos falta, por ejemplo, tener estas estrategias de largo plazo. Si nosotros tuviéramos estrategias de largo plazo, claro, los proveedores conocerían mucho más hacia dónde vamos y, por lo tanto, se podría hacer el match entre la oferta tecnológica y la demanda. Colaboración, una palabra que es más necesaria que nunca y un concepto más necesario que nunca. Recientemente, la empresa nacional de minería y la junior australiana Hot Chili llegaron a un acuerdo para la explotación y procesamiento de mineral en una de las pertenencias que componen el proyecto de cobre y oro productora. El acuerdo beneficiará a pequeños mineros y permitirá dar continuidad operacional a la planta Vallenar. Los detalles los revisamos a continuación. A pocos kilómetros del megaproyecto de cobre y oro cortadera se encuentra el yacimiento de mina La Productora, cuyo potencial geológico alberga una gran oportunidad de desarrollo para la región de Atacama. Gracias a un acuerdo entre la empresa nacional de minería y la compañía australiana Hot Chili, pequeños productores de la zona podrán explotar dicha faena para abastecer de concentrado a la planta Vallenar de Nami. Hemos sido capaces de ofrecer una transición única de explorador y desarrollador de proyectos a productor sin el requisito de capital o costo operativo. Aún más singular es haber logrado esto en sociedad con el gobierno de Chile al mismo tiempo que salvaguardamos puestos de trabajo en la comunidad. Propusimos a la compañía arrendar sus pertenencias para a su vez nosotros poder subarrendar a distintos productores mineros de la zona para que estos pudiesen realizar la explotación del yacimiento. Una de las minas más grandes que existe acá en la zona de Vallenar es de cobre. Es una mina que se le han hecho bastantes sondajes creo que tiene 900 y tantos sondajes de cobre. Hay una cantidad de cobre ya evaluado y como estaba de para como 10 años esta mina y todavía no se echa a andar el proyecto Dinami por la parte social la consiguió y se la está dando a nosotros unos mineros acá en la zona. Porque los productores que hemos seleccionado son de la zona de Vallenar los cuales contratan personal de la ciudad y a su vez esto tiene una repercusión virtuosa dentro de la ciudad. Entonces creemos que es un círculo virtuoso que es digno de repetir con otras compañías porque aquí la verdad que todos se han visto beneficiados de esta propuesta y de este negocio que hemos podido desarrollar junto a Hot Chile. La minería de nosotros chicas le da trabajo a la gente acá en la zona gente que no tiene trabajo en nuestras empresas más grandes yo creo que vamos a unas 40 o 50 personas directo e indirectamente yo creo que le vamos a trabajar con más de 100 personas gente que abastecen con sus contratistas que hay que contratar servicios y yo creo que va a ser importante para la zona y esa gente vive acá le va a la gente de la zona. Las instituciones competentes ya han dado el visto bueno para el inicio de operaciones de este yacimiento cuyo pic de producción estimado será de 13.500 toneladas de mineral. La habilitamos porque había que ver la parte de seguridad habilitamos una chimenea de acceso si hubiera hubiera algún accidente una chimenea de 200 metros que hicimos la preparamos le pusimos escalera y arreglamos fortificamos un poco el túnel. Se ve algo que es magnífico dentro de la minería un lugar que está detenido sin mayor producción de riqueza ahora hoy ya se ve movimiento se ve gente trabajando el despliegue de los equipos los trabajadores llegando así que creo que son muy buenas noticias para la pequeña minería nacional y especialmente para la ciudad de Ballera. Revisemos otras noticias Engie Energía Chile ingresó una declaración de impacto ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental para incrementar la potencia del parque eólico Vientos del Loa pasando de los 126,5 megawatts ya admitidos a una capacidad total instalada de 204,6 megawatts esto implica la instalación de 33 nuevos aerogeneradores de 6,2 megawatts de capacidad individual en la superficie aprobada ambientalmente sin la necesidad de intervenir nuevos terrenos por otro lado el ministro de energía Juan Carlos Llobet recientemente destacó el enorme potencial en energías renovables con el que cuenta Chile según la autoridad el país se puede producir hasta 70 veces más electricidad con energías renovables no convencionales de la que necesitamos con el objetivo de inspeccionar la implementación de las medidas sanitarias frente al coronavirus el ministro de minería Baldo Procuriza visitó la mina El Teniente y fiscalizó el funcionamiento del primer centro de testeo a nivel mundial al interior de una mina subterránea por su parte Octavio Araneda presidente ejecutivo de Codelco destacó que los contagios han bajado sustantivamente gracias a la estrategia de testeo masivo aplicada de manera preventiva en toda la corporación en la división El Teniente se han hecho más de 18 mil exámenes tanto PCR y antígenos para entregar mayor seguridad a los trabajadores de la faena la minería es una de las actividades económicas del país en donde han habido menos contagios lo que pasa es que como es la única o casi la única que hace exámenes aparecen algunas oportunidades con índices que ustedes todos han visto la estrategia establece la trazabilidad como un tema muy importante que también estamos poniendo muchos recursos y la mejor metodología para poder hacerla de muy buena forma Enfatizar el trabajo conjunto entre compañías mineras y proveedores por la reactivación económica fue el llamado de la Asociación de Industriales de Antofagasta en el marco del lanzamiento del mes de la minería 2020 A juicio de los industriales de Antofagasta entre los principales ejes se debe avanzar entre los principales ejes que se debe avanzar es en el proceso de clasterización de la zona priorizando en forma definitiva la contratación de mano de obra y empresas proveedoras locales Marco Rasmilich presidente de la corporación Claster Minero de Antofagasta llamó a un trabajo conjunto entre la industria autoridades y la comunidad para enfrentar la crisis económica y el desempleo en la región hoy con las altas tasas de desempleo y una afectación grave a los sectores de la hotelería restaurantes comercio y pequeñas y medianas empresas es necesario asegurar la continuidad operacional minera y al mismo tiempo priorizar la contratación de empresas proveedoras regionales y la mano de obra local de esta forma llegamos al final de este nuevo capítulo de reporte minero y energético muchas gracias por acompañarnos la invitación es a que pueda hacernos llegar sus comentarios sus preguntas sus dudas a través de nuestras redes sociales y no olvide también suscribirse al canal de youtube que estén muy bien muy buenas tardes reporte minero y energético y no olviden de suscribirse al canal y no olviden de suscribirse al canal y no olviden de suscribirse al canal